Se ha cumplido la promesa que se nos dio Que a este mundo vendría el Redentor Y en medio del silencio de Belén El Verbo quiso nacer Y el Mesías se hizo carne en el vientre santo de María Alegría para todos, se cumplió la profecía Pero José y María no saben si Cristo palabra de verdad Tendrá para nacer ese portal en el corazón de la humanidad Ven y nace, 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 nace Cristo en mi corazón Lo mejor de ti como ofrenda te daré Pues tú eres mi Rey Ven y nace, 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 nace Cristo en mi corazón Te adoro Señor, te bendigo Señor Pues eres mi Salvador El amor humanitario de nuestro Dios No tiene medida Porque sigue naciendo en todos aquellos Que le abren su vida Pero José y María Pero José y María Ven y nace, 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 nace Cristo en mi corazón Te adoro Señor, te bendigo Señor Pues eres mi Salvador Ven y nace, 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 nace Cristo en mi corazón Lo mejor de ti como ofrenda te daré Pues tú eres mi Rey Ven y nace, 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 nace Cristo en mi corazón Te adoro Señor, te bendigo Señor Pues eres mi Salvador Pues eres mi Salvador Ven y nace, nace, nace Cristo en mi corazón ¿Qué hubiese pasado? Si ella hubiese dicho que no O ignorado O dilatado El anuncio de tu ángel de amor En cambio cayó En tu palabra Y se hizo tu esclava En acto perfecto y de fe Y hoy Quiero ser como ella Y amarte aunque duela Las espinas y el camino de la cruz Dame la fe Señor La fe de María Para decirte sí Un sí sin medida Dame la fe Señor Señor La fe de María Para renunciar A mí Y entregarte mi vida Mi vida Aunque traspasaron Con una espada Con una espada Su corazón Y su alma Lloró El dolor De tus heridas A los pies El madero Se quedó Y hoy Ella es Nuestra reina Y Señor Y tú nos incorporas A tu eterna familia De amor Y yo En tu amor Quiero permanecer Postrado a tus pies Es lo único Que un día Llevaré Dame la fe Dame la fe Señor Señor La fe de María Para decirte sí Oh sí Un sí sin medidas Dame 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 la fe Señor Señor La fe de María Para renunciar A mí A mí Y entregarte Mi vida Oh mi vida Señor Yeah Yeah Gracias Jesús por venir a la tierra a vivir igual que nosotros Y a sufrir todas las cosas que nosotros sufrimos Para que llegáramos a conocer el amor de nuestro Padre Celestial Gracias también por morir por mí para que pudiera reconciliarse con Él Y alcanzar la vida eterna en el cielo Te acepto ahora como Salvador Te ruego que me perdones todas mis faltas Y que pueda llegar a conocerte y amarte de forma profunda y personal Amén 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 Gracias por ver el video